... Jajaja 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 Que pena dar cuando estuvimos por allá arriba Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Ya se me ha fundido un poco Se ha aguantado normalmente los dos ahí, lo aprieta ahí y aguanta más. ¿Y cómo cambian el foco? El foco nomás le pueden cambiar, tienen que meter la cabaleta abajo y sacarla. Y ponernos. Miramos a este loco cuando el agua tiene 15 grados. Está de 10 grados de calor. Eso es máximo. Ha habido una vez que con el poder robo, yo creo que ya. El año pasado se han cambiado. No tengo razón. Y ese es lo que nadie le da. Las cantinas están llevando. Queda el trastorno.